Y por eso nos quisimos enfocar en dejar un sencillo romántico para hacer una diferencia un poquito en la carrera de Juan Quintero porque siempre ha sido de corrido, ¿sabes? Oye, y por allá me mandó Félix Castillo por ahí algo de información de que grabaste con Halcón y va a salir la producción próximamente, ¿no? Sí, vamos a sacar un disco que grabamos yo en Halcón de la Sierra hace un año y medio antes de fallecer. Vamos a sacarlo ya a la venta, la primera venta de Dios ahí lo van a estar escuchando en toda la radio. A ver, cántate un pedacito de la rola que próximamente vamos a escuchar contigo con un pedacito. Dice, bueno ya se me olvidaba decirte que te quiero, que te amo como a nadie había querido. Se me olvidaba y sé que estoy correspondido y eso me hace mucho, mucho, muy feliz. Oye, pues un aplauso para que se escuche. Oye, sí, canta el vato. No, es que de repente escuchamos, plebe. Ahora sí que artistas que vienen y la verdad dicen, no, 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 yo ahorita no, es que mi garganta me duele. Y acá mi papá lo hace muy bien. Por ahí dice que anda cuidando la plaza y pues bueno, bienvenido a la silla de Mexicali. El señor fue el Quintero, el rey del corrido. Oye, ¿qué onda? ¿A qué te dio por ponerte el rey del corrido? No, no, fue, digo, empecé yo, yo mi carrera desde muy chico, del 96 ya tengo yo. Entonces los chavalos ahí como grababa y grababa corrido me dijo, no, neta, o sea, me lo llegó poniendo la gente, yo nunca me lo dominé ni nada. El rey del corrido sí salió desde ya hace 14 años, siempre me han, se me ha puesto así, el juez Quintero, el rey del corrido, el rey del corrido. Entonces es algo que, bueno, ya ahorita hay muchos reyes. Entonces, si te quieran agradecerle a alguien, tres personas que tú sientes que te hayan impulsado en tu carrera artística, ¿a quién podrías? Yo le agradecería mucho a mi compadre, el Alcón de la Sierra, por apoyarme en todo lo que, cuando empecé que era un artista underground. Y le agradezco mucho a mi madre por soportarlo tanto, tanto pues de que a veces no puedes tener un trabajo estable porque en esto tienes que andar en la, pues sí, en la parrilla y para abajo. Y le agradezco también la paciencia que han tenido, pues, pues las personas que han trabajado conmigo y que, ¿tienes hijos algo así o no? Tengo tres hijos. Tres hijos. ¿De cuántos años? Tengo uno de once y otro de cinco y uno de cuatro. ¿Y nadie te ha salido músico todavía o...? Todavía, todavía no, 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 a que no se puede ver, el más grande sí le gusta mucho la música, pero en inglés, o sea, entonces, pero ojalá y salga, salga algo, ojalá y sea licenciado mejor porque es muy difícil esta carrera. ¿Lugares de internet donde podamos sacar más música tuya? En iTunes, se está cuidando la plaza en iTunes, este, me pueden ver en Facebook o el Quintero. Acabas de encontrar en Facebook para que me publiques que ya estás en Mexicali. Sí, aquí. Con los borros de Mexicali, saludos, ¿no? No, no, a todas las muchachonas ahí de Mexicali que tengo bastantes amigas aquí de Mexicali que... Acá en YouTube, todavía estoy viendo algunos videos tuyos. Bueno, hay un video especial donde sales con el halcón de la sierra que sale aquí. Sí, ahí estamos en un, estamos de gira ahí. ¿Y dónde es el tono? Este, estuvimos en El Paso, Texas ahí. Ahora, ¿le quiere decir que te tocó conocer a mi compañero Tiburón y al Jorge? A Tiburón y a todos los locos, no, 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 no. Ahí anduvimos en unas giras con ellos ahí para todos lados. Sí, como lo contó también, bueno, ya salgó dos años cuando tenía como... En qué lugar fue tu primera aparición hace más o menos cuánto tiempo? No, pues en mi primer, como mi primer concierto donde... Así es. Bueno, yo empecé a cantar en Sonora, en Agua Preta, Sonora, Naco, todos los pueblitos ahí en la frontera con Sonora. Yo empecé ya mi carrera ya más profesional, ¿eh? Cuando Valentín de Izalde apenas empezaba y Sergio Oiga era, pues sí, lo más conocido ahí localmente en Sonora. Soy de Sinaloa, pero me quería en Sonora, ¿me entiendes? Ahora sí que, pues muchísima suerte en todos los proyectos que vienen. Sobre todo que el video se vio que le echaste las ganas y los kilos del mundo, ojalá. Y pues emprendas esto bien, ¿no? Y que si pasa algo te levantes y como dices tú, ya me imagino que si estamos hablando de la época de Valentín, son muchísimos años de carrera y pues en una buena, mucho éxito. Y algo que le quieras decir a la gente de Mexicali, Caléxico, Broly, Yuma. Este, muchas gracias a toda la gente de Caléxico, de aquí del centro, de todos, de todos lados. Somimos Juel Quintero, esperen el nuevo disco. Se llama De la Sierra para el Mundo, que traemos composiciones desde Fato, desde Ariel Barreras, gente muy importante del medio. Y esperemos que nos apoyen, apoyen la carrera de Juel Quintero y esperen este disco que va a salir antes de este, de la Sierra para el Mundo, va a salir edición limitada, Juel Quintero y el Halcón de la Sierra a dueto. Esta canción es mía y de un señor de Guadalajara que se llama Roberto Rosas. Pues enhorabuena, un aplausote y la verdad te deseamos lo mejor del mundo. Sabemos que cantas muy bien. Y ahora sí, estás acompañado de gente que sí sabe de buena música. Enhorabuena y pues éxito y un saludo y devuelve a tu Face para que te agreguen. Sí, ahí en el Facebook, Juel Quintero, en otro tengo el rey del corrido, Juel Quintero. Y también me pueden agregar ahí a mi línea de botas, que se llama Botas Quintero, que es una línea de zapatos que estamos promoviendo. Y espero que la gente de aquí de Mexical nos apoye humildemente y muchas gracias por el recibimiento y gracias por, ojalá se iban apoyando en esta carrera y no echen la mano. Y si te metes a Facebook y le buscas, Juel Quintero te van a aparecer como 20 Juel Quinteros, pero no es el muchacho que sale frente al otro hijo tomándose una foto, es el de la gorrita que sale tomándose otra foto con una morra, es el compa, el primero que sale con cajada y traje que dice Juel Quintero como si fuera la portada de un disco, es su portada, no es la portada del disco. Es la portada de Cuidando la Plaza de este disco. Desde Los Ángeles, ¿no? Sí, Los Ángeles, California. Ok, ese es, digo, para que la gente no se confunde y diga, ah, se está morriendo, ¿cómo tiene tres años? Tampoco tiene tres años, ¿no? Pues imagínate, tiene tres plebes, ¿no? Pues muy buen inicio, ahora sí que estamos en una época a gusto, rico, sabroso y buena promoción, te decimos que te va a ir bien, vato, tienes la cara de buena raza y eso es lo que más ayuda, que de repente en mi déspota cantaste aquí y todos te deseamos lo mejor de lo mejor y ahora sí nos tenemos que ir y pues muchísimas gracias. No, no, gracias a ti y le agradezco mucho a la gente de Mexicali, su amigo Juel Quintero, aquí estamos al 100% y muchas gracias a toda la gente que nos ha hecho lo que somos hoy Juel Quintero. Estuvimos aquí en cabina el señor Juel Quintero. Aquí regresamos. Juel Quintero.